Hola a todos. Perdón por tardar como un mes, porque creo que este video se subirá en un mes, o espero terminar antes, pero es porque tuve que hacer un putrefacto juego completo, pero esta será la parte 1, porque si lo muestro todo en un solo video duraría como 20 minutos. Bueno, denle like y suscribanse, compartan el video, y empecemos. Esperen, se me olvido decirles que todo está hecho en scratchypaint.net, pero bueno empezamos ya de una putrefacta vez. Primero creé el pedorro proyecto de Scratch, y me quedé pensando que piñas haría primero, y dije, la oficina porque no weón, y hice la pedorra oficina. Pero, soy pésimo haciendo estas vainas de perspectiva o como chingos se diga, y probé como por 10 minutos, y luego ya lo tenía listo, vamos. Y luego le agregue el, típico piso de cuadros de fnaz parecido a una cocina de no se que piñas restaurante de la esquina todo lleno de mierda, y luego lo pinté para que no se vea como esta vaina. Y luego hice las puertas con luz, pero me di cuenta de algo pero era muy tarde, de que no hice cada puerta iluminada, entonces tenía que iluminar cada puerta, pero fue fácil porque ya tenía las puertas iluminadas. No quedo tan mal XD, y hice el meno pedorro del one week at ast asts, y adivinen quien será el principal. Alberto. Y empecé a meterlo todo al Scratch, y luego botones de New Game, continúe, y hice la pantalla de noche 1, y noche 2, y noche 3, hasta la noche secreta. Y luego le hice los cosos esos para que funcionen de ponerle que, no se que haga esta huevada etc. Y ya termina el menú. Ahora pasemos a la oficina. Empecé a hacer los pedorros objetos de la oficina, el escritorio diría yo que fue lo que quedo mejor, y lo demás quedo de la chingada. Peor el ventilador, quedo de la cloaquería. Ahora hice los botones de la luz para las puertas, que servirán para iluminar, no viera a-a-a-as. Y luego les hice algo para que quede más realista y no como este wey. Después les hice otro color par, cuando se prendan las luces para que no se vea como un botón todo putrefacto ahí, rompiendo las leyes de la física. Ahora les puse programación para que sirvan de algo, y que no se vean como una cloaquería, que al presionarlo solo cambie de color todo putrefacto a la basura. Ahora haré la máscara porque me da pereza hacer puertas y animación de puertas, entonces le pondré solamente una máscara hecha en 10 segundos, nuevo récord de hacer una basura. Y hice otro botón de la máscara para que pase esto, vean. No vieron que Pro X de una mentira, es rechaza pero no está tan mal como el Five Ningsat Cube Ui. Acá hice el botón de las cámaras, ahora pasemos a las cámaras. Acá fue lo más difícil hasta ahora porque tuve que usar el Cinema 4D para ver como serían las perspectivas, porque como dije soy full nefasto con hacer esa guavada, y me cuesta mil horas hacerlo. Así que usé el épico Cinema 4D, que me sirvió mucho para esta ocasión, y tardé como 10 minutos en entenderlo, y luego lo pude hacer. Así cierto, hice otra cámara fuera de cámara XD, y termine la cámara. Luego hice la cámara 3, la cámara 4, la cámara 5, la cámara 6, y la cámara 7, tarde como 4 días en hacer las cámaras, y un easter egg. Saben que es? El pedorro anti Alberto DxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxPN. Luego hice la animación de las cámaras, y quedo re piola aunque es ultra simple y otra vez, lo puse todo en el pedorro scratch. Pero... Paso lo peor. Y se arregló, bueno sigamos, y luego programe todo para que funcione Luego hice algo para que al poner las cámaras desaparezcan los objetos de la oficina Porque si no estarían todos estorbosos en medio de las cámaras XD Y empecé a hacer el easter egg del anti Alberto Aquí les dejo un timelapse de como quedó Al final bote todo eso, y lo hice mil veces más simple De que cada segundo hay un número aleatorio entre uno y cinco mil Y cuando sea cinco mil cambiara el botón de la cámara dos A otro botón que pondrá el easter egg, clave Ahora empecé a hacer las cámaras funcionales y quedaron No tan mediocre pero se sabe que son cámaras Y termina el menú, la oficina y las cámaras Y esta sería la parte uno, no sé si haya parte dos, o tres Pero seguro la última parte será la dos Así que, espero que les haya gustado el video Denle un like, y suscribanse Compartan el video para que más gente lo vea Y comenten que video podría hacer Porque ya no sé que piñas hacer Y bueno, me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!